Dentro, fuera. Venga, dentro, fuera, derecha, ya. Dentro, fuera. No fuera, dentro. Este hombre está haciendo... Dentro, fuera. No fuera, dentro. Venga, con la izquierda. Con la izquierda. Dentro, fuera. Con la izquierda. Con la izquierda. Venga, cruzamos. Cruzamos. Las tres. Venga, las tres. Venga, la columna con la derecha. Venga, columna con la derecha. Venga, columna con la izquierda. Coluna con la izquierda. Venga, bien. Otros.